Siempre, al final se dice, cuando uno habla algo, al final, al final, al final, hay muchos de ustedes que presentan. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Y desde hace de jornada, algunos saben, otros me van a decir, excepto. Y la hija es, me ha elegido algo, es el buen de la banda, el buen de la ley. Bueno, el primer que fue político, que fue la gente inerente, estuvo a celebrar la banda, el pueblo de la banda, el pueblito de la banda, fue el que le dice abuelo, dice, no, mi abuelo para hacerlo, padre y padre, con carne, habla. Está en la banda, también me viene en mi memoria, me parece que no me dicen más cosas. Papá, en su coche, era el maestro autónomo, y él trabajaba, por ejemplo, en pacientes de la banda, y conocía en el frío, en el general, y había un tono que se entregaba, pero se armaba, y se pedaleaba, machito, mi hermano mayor, se le contaba, y conocía a Santiago de Teotas, de camatitas, perdiendo el movimiento del tono, y a vos, pero bueno, y por eso esto, a mí, desde hace 11 años, me acompañaba a mis padres en la banda, por ejemplo, con su historia, y yo armaba el aparatito y pedaleaba. Hace poquito, con mi grupo artístico, que vamos a jugar esta noche aquí, en el Teatro Municipal, en el Teatro Municipal, hemos estado muy muy azules de la República Argentina. Yo gallego, mis estados, pues, en la vida, yo armé, y yo soy hija. Y he tenido que agradecer a nuestro grupo, de conocer a nuestros padres, de ustedes, gente muy linda, gente que tiene conciencia, que a nivel oficial, a nivel provincial, los estamos cuidando, porque yo también me siento, no la felicidad, yo no sé, no la felicidad, yo no sé, es la quarta edad. Estén en la vida y voy a cumplir mi junio de 89 años. Gracias. Sigo haciendo mis planes y los saludos sigo sabateando. Hoy me han pedido que me hagan balado de peyora porque hay mucho. Bueno, aquí en el segundo, en el segundo, en el segundo. Me ha dado presión para que vayan al terreno de la noche. Es muy importante que a la gente grande y no grande, haya una respuesta que confine. Y hay que animarlos a ustedes. Hay algo muy importante en la vida de las personas que a veces no lo decimos en voz alta, pero somos cariñosos y nos gusta que los vienen. Que nos cuiden. Y yo espero que a ustedes estén viviendo. Se ve que los priman muy bien para que lo vayan. Es muy importante. La música es el canto y la danza. Cuando vengan a los médicos saludarlos, Hay personas que no han pasado 70 años, por ejemplo, aprendan a bailar, aprender a cantar. No es el que hayas de cantar más mejor que las personas, pero la música, la danza, el canto, es un gran tremendo. Cuando vengan a los médicos saludarlos, llegan a ellos y dicen, y cuando uno se sonríe, cuando uno está contento, el organismo origina cosas que nos defienden el organismo, y no duren que de decir, tiene razón que el niño no hace. Sentirse alegre, alegre a los gemelos. Sentirse contento, bailar, saludar, pero no dada mano. Estamos dando parte de este cuerpo. No es un simple obra y tal como se va. No. Somos defectuosos con el propio. Y el propio se da cuenta. Hace bien. Despacitos, un... un... ... ...